Usted es mucho peor de lo que yo pensaba. Ay, no me importa lo que pienses de mí, Lucianita. Además, tú andas con Miguel, ¿no? ¿Qué más te da lo que yo haga o no con David? Pero David ya no es el mismo que usted conoció. Ah, ahora tú me vas a venir a decir a mí como él. ¿O poco cree que yo me tragué ese cuento de que vino a invertir porque creía en el vino? Si es algo de lo que usted no tiene ni idea. No, no fue por el vino, fue por mi familia. No, no te das cuenta, Lucianita, que yo sí soy parte de ellos. Tanto Fernanda como Bobby me quieren y sobre todo me aceptan. Pero el día que se enteren de que su verdadera intención es quedarse con su papá, no se lo van a permitir. Ay, no seas tan ingenuo. Pero le apuesto lo que quiera que David nunca se va a fijar en alguien tan superficial e hipócrita como usted. ¡Graciela! ¿Qué pasó, Juan? Quedamos en que nos íbamos a tener confianza, ¿no? ¿Ahora qué quieres? Que me aclares una duda. ¿Quién es José Ló? Eso. A ti no te importa. Pues yo creo que sí me importa. Porque apareces en todas las fotos con él. Juan, no me digas que te pusiste celoso. No te equivoques, Graciela. Yo no soy celoso. Pero me pareció muy raro que ese tal José Ló y tú aparecieran juntos en todos lados. Ay, raro porque José Ló es mi representante. Es lógico que salga en cada exposición conmigo, ¿no crees? Sí, claro. Pero conociéndote bien, no creo que solo sea tu representante. Tú siempre usas a los hombres para conseguir lo que quieres. Pues en esta ocasión te equivocas, Juanito, porque todo lo conseguí por mi trabajo y mi talento. Seguramente. Ay, Juan, ¿sabes qué? Estás muy lejos de poder entenderme, así que mejor averigua antes de hablar. Y tú ten mucho cuidado, Graciela. Porque las cosas al final siempre se saben. ¿Cómo se te ocurre decirle a Luciana que estás interesada en David? Sí, lo hice para que se mantenga lejos de él. Pues eso es una estupidez. Lo único que vas a lograr es que se acerque más. No, mamá, claro que no. Porque Luciana debe entender que no tiene el camino libre con David. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Quitarse del camino solo porque tú se lo dijiste? No, pero que sí mantenga su distancia. Ay, por favor, no seas tonta. Solo le diste armas para que se acerque más a él. Uno nunca debe de revelar sus secretos. Bueno, pues ni modo, ya lo hice, me ganó el coraje, la entraña, no puedo hacer nada. Jamás me entiendes. Jamás debes permitir que pase eso porque terminas haciendo cosas que... Que luego te arrepientes, créemelo. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, pero ni modo que le diga que le mentí, ¿no? No, pero vas a tener que hablar con David porque seguramente ya fue a decírselo. No, no creo. Amor, aprende a conocer a tu enemigo y ve pensando qué pretexto le vas a poner a David si no quieres perder todo lo que hemos construido. Ya, está bien. A ver si ahora ya empiezas por fin a dejar de actuar por impulso y piensas más lo que tienes que hacer. ¿No has visto a Luciana? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes así? Discutí con ella. Respecto a ti. ¿De mí? ¿Y por qué, David? Ay, no. Seguro te voy a inventar otra vez algo de mí. A ver, Luciana no habla así nada más por hablar. Me dice que tú le dijiste que estás interesada en mí. ¿Por qué me dice eso? Graciela, ¿sigues con lo mismo de siempre? Contéstame. A ver, David. Primero, cálmate. Yo no sé por qué estás diciendo eso. Yo no tengo idea por qué Luciana lo dijo. Yo no le dije nada. A ver, si tú crees que ya nos estamos empezando a llevar mejor y por eso vamos a cambiar las cosas. No, David. Si estás mal. De verdad, puedes quedarte tranquilo porque no es así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No lo sé. Tal vez se confundió porque sí estábamos hablando de ti y de lo mucho que te quiero. Es decir, de lo mucho que yo quiero a esa familia. ¿Y por qué estaban hablando de eso, Graciela? Bueno, David, no sé. Salió el tema de repente de lo importante que son ustedes para mí. Y hace mucho que nos conocemos. No sé. Te digo que lo malinterpreto todo como siempre. Pues me parece muy raro. Pues a mí también me parece muy raro. Y tampoco entiendo de dónde Luciana sacó esas ideas y mucho menos comprendo por qué te vino a decir eso. Dime algo, David. ¿Tiene alguna razón para reclamarte algo? ¿Reclamarme? No tendría por qué. David, ¿tú estabas interesado en Luciana como mujer? Puedo interpretar ese silencio como un sí, ¿cierto? Mira, si tú dices que Luciana malinterpretó las cosas, ya no tiene caso seguir hablando. David, yo te recuerdo que antes que nada soy tu amiga. Tranquilo, tú puedes confiar en mí. Te lo agradezco, Graciela, pero ya no quiero hablar más del tema. Yo entiendo que después de lo que pasó con Lisa, tú te sientas muy solo. Créeme, han sido dos años muy difíciles para todos, pero mucho más para ti. David, escúchame. Yo estoy segura que mi hermana Lisa estaría contenta de que tú continuaras con tu vida. Eso es lo que intento hacer. Al menos en otros aspectos. Pues sí, pero mírate. Eres un hombre joven, atractivo y... no tiene nada de malo que tú busques, no sé, la compañía de alguien más. Yo sé que antes te dije que no era bueno que lo hicieras, pero cada vez que, no sé, me acerco más a ti, yo me doy cuenta que tú, David, si necesitas el amor de una pareja. Pues sí, tal vez tengas razón. Sí, es normal y quizás algún día sí encontrarás a la mujer indicada. Luciana fue la que despertó nuevamente eso en mí, la que me sacó de mi depresión, abrió los ojos, abrió el corazón. Ya me di cuenta que es un imposible y que primero están mis hijos. Sí, hiciste muy bien porque primero es y seremos siempre tu familia. Eso lo tengo muy claro. Bueno, pero aunque en algunos años cuando los niños crezcan, superen la crisis, entonces... Sí, David, sí deberías buscar a alguien. ¿Con quién estar? Yo creo que eso va a ser difícil que pase nuevamente. Perdóname, Graciela, me tengo que ir. ¿Qué haces aquí metida en mi cuarto? Te estaba esperando. No lo puedo creer. ¿Qué querías? Después de la estupidez, ¿qué hiciste? Bueno, pues ya. Ya hablé con David. ¿Qué le dijiste? Luciana ya había ido a contarle todo lo que le dije. Te lo dije. Bueno, ya no te preocupes. Dejé a David tranquila. Lo convencí de que Luciana había malinterpretado todo. Qué bueno. ¿Cuándo vas a aprender a dejar de ser tan impulsiva, mi amor? Tienes que controlarte. Ya, ya. No. No estoy para tus sermones. Pues no me importa. No voy a dejar que eches todo a perder. Así que ahora vas a hacer lo que yo te diga. Ah, lo que tú me digas. A ver, ¿qué quieres que haga? Pues por lo pronto quiero que mantengas un perfil bajo, mi amor. Pues sí. David me acaba de dejar claro que... Que no quiere nada conmigo, pero por ahora. Solo por ahora. Acuérdate, amor. No puedes seguir reaccionando así sin pensar. Sí, pero me pone muy mal pensar que la estúpida de Luciana si pudo acercarse a él. Tú sabes que lo único que lo separa de ella son los niños. Sí, lo sé. Pero eso no importa porque Fernanda ya la tienes de tu lado y Bobby no tarda en caer. Amor, con más razón tienes que controlarte, por favor. Sí. Lo sé, mamá, pero entiende. Para mí es muy difícil porque lo único en lo que pienso cuando yo tengo cerca a David es... Es empezarlo. Pues contrólate mi vida. Si no, lo vas a echar todo a perder. Sigue pintando, te hace bien. ¿Sabes? Sigue pintando, te hace bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.